hola hola bienvenido a encuentros con chino vamos a una receta súper rica nido de patatas rellenas con atún y queso rallado verán qué cosa más deliciosa ya tengo adelantado aquí las patatas picaditas pero los voy a mostrar cómo es tiene que quedar bien finitas vale cogemos un aparatito esto que tenemos en casa contador lo que tengan con el cuchillo lo que sea pero que sea bien finito vale miren qué finita queda la patata y ahora con un cuchillo y aplicamos pegaditos para que para que salga bueno mi gente después de tener la patata cortada como les dije que quede bien finita le vamos a mirar a mí me gusta la pieza que veo para comérmela toda y las patatas de nidos también te gustan señores tenemos la presencia de la chisme vita que saben que siempre está presente entonces vamos a hacer hoy algo diferente a las patatas que me ha dado clariver nuestra vecina en cuba que es nuestra amiga y me ha dado una receta diferente para que las patatas queden más crujientes entonces que vamos a hacerle cuando lo estamos la patata le vamos a echar agua echa la bebida el agua a las patatas para que para que suelten el almidón y las vamos a dejar ahí en agua vamos a dejarla unos minutos 10 minutos hay hechas la todo toda 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 ya pues ahí y vamos a esperar que se vaya el amigo miren pasados los 10 minutos vamos a retirarle el agua hacemos ahora volvemos a echarle agua echarle agua y como quedamos ya toda eso todo el ambiente vamos a echar sal 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 muy bien y le vamos a agregar una cucharada de una cucharada de vinagre una cucharada de vinagre esto es receta secreta de nuestra clave de nuestra claribel puede haberle dado 10 minutos más en agua con vinagre y sal acuérdense la cucharada que se me fue una cucharada pequeña de vinagre si depende la cantidad que haga vale le vamos a retirar el agua mire mi gente ahora cogemos dos coladores no uno pequeño y uno más grande entonces vamos acomodando las patatas estilo o de una forma que quede estilo nido ven después de tener la patata acomodada le vamos a la vamos a presionar con la otra con la otra o con el otro colador vale y lo vamos a meter a la sartén con la freidora que tengo es la forma de tener que estar con la otra o con la otra o con la otra o con la otra vez por lo que está necesitado siempre se va a hacer una actividad por el lado por él se puede en esperamos no le quiten él él igual el colador no sólo quiten hasta que no se enfríe un poco vale mi gente recuerden esperen que se enfríen y lo van sacando al poquito a poco sí entonces lo cogen muy delicadamente para ponerlo aquí yo voy a a tener la ayuda de dos cucharas por si acaso entonces cogemos una cuchara de dos vamos a ver con una sola vida para que salga lo que es el nidito de patata me propone muy delicadamente es difícil pero es una maravilla entonces lo vamos a acompañar y lo vamos a acompañar con pimenticolón ahora vamos a rellenar de atún y queso a mi gente lo vamos a rellenar con atún esto está tan 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 suavecito unido fin con el pensado para los lados con mucha delidad de eso para que mantenga y ahí y le vamos vamos a agregar el queso rallado en mi caso calenté el atúncito queda espectacular y le vamos a poner encima un pepinito y un pimentico rojo esto queda espectacular bueno mi gente y como ven el nido de este de patatas fritas lleva trabajo y dedicación bueno pero sale sale ahí con vamos y es una maravilla auténtica maravilla lo pueden rellenar con atún con jamón con lo que ustedes quieran incluso hasta luego entonces con que lo acompañan con pepino y el pimiento como les de que decirle que se suscriba a nuestro canal que nos apoyen que nos sigan apoyando y que bueno que seguimos creciendo poco que no puedo dejar de probarlo no puedo dejar de probar lo miren esto qué maravilla qué delicia las patatas quedan súper corriente como me dijo clariver mi vecina recuerden meterla en agua le sacan el ámbito la juega a meter en agua le echan sal y ha de hecho quedan saladitas entonces le echan las cucharaditas de vinagre ojo y las escurren bien y después la fría para hacer el nido de patatas o también para freír solas y quedan súper crujiente así que gracias clariver así que un saludo y bueno que decirle señores yo tengo que probar esto sin probar esta delicia miren esto miren como cruje pero está patática es que es una auténtica maravilla y delicia bueno un abrazo en grande síganos en nuestro canal de youtube encuentro con chirino la chef mi vida y toda la familia un besote bien grande y nos vemos el próximo vídeo